El primer envío conecta rodado por el lado derecho, la tiene el intermedista, va por primera alt por la 43, anotó Cano desde la tercera base, la primera carrera de los verdes. Oh, fácil, como fácil es programar tus ahorros y lograr lo que deseas. Abre ahora tu cuenta San Fácil en Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos, como arroba, eme, rehon, e...